El presidente electo Donald Trump volvió a usar a Twitter para criticar a China en relación a la captura de un dron submarino de la marina estadounidense. ¿Cuál será la respuesta de China? ¿Cuál será la respuesta de China? Y agregó, debemos decirle a China que no queremos de regreso el dron robado, pueden quedarse con él. El incidente agravó las preocupaciones sobre el aumento de la actividad militar china en el Mar del Sur de China, que es rico en recursos energéticos. Cerca de 5 billones de dólares en volumen comercial pasan por la zona cada año. Países como Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam también luchan por el territorio. Con la creciente tensión en relación a la potencial política de Trump para Taiwán, que es un tema muy sensible para China, el presidente Obama pidió tranquilidad en una conferencia de prensa el viernes pasado, diciendo, Es probable que no haya una relación bilateral con mayor importancia y potencial. Si esa relación se rompe o entra en conflicto, todos saldrán perjudicados. Hasta ahora China ha adoptado una postura cautelosa frente a Trump, pero eso podría cambiar tras el 20 de enero, cuando los tuits de Trump se conviertan en los del presidente de Estados Unidos. China se decepcionó con la forma en que Estados Unidos respondió al incidente declarando, Durante el proceso, la exageración unilateral y abierta de Estados Unidos era inapropiada, lo que no favorece la resolución fluida del asunto. Nosotros lo lamentamos. Con esto concluye otra edición del Press Review, pero sigan conectados a Duquescopy TV para más actualizaciones durante la semana. Hasta luego.